Por Sevillana, ¿por qué no te sueltas pelo? Por Sevillana, por Sevillana, pa' que se muera de cero la luna clara, pa' que se muera de cero la luna clara. Sal a bailar, sal a bailar, no es de tan seria, y que se nos deprima que estamos en feria. Sal a bailar, sal a bailar, no es de tan seria, y que se muera de cero la luna clara. Sal a bailar, sal a bailar, no es de tan seria, y que se nos deprima que estamos en feria. Sal a bailar, sal a bailar, sal a bailar, no es de tan seria, y que se nos deprima que estamos en feria. Sal a bailar, sal a bailar, no es de tan seria, y que se nos deprima que estamos en feria. Sal a bailar, sal a bailar, sal a bailar, no es de tan seria, y que se nos deprima que estamos en feria. Sal a bailar, sal a bailar, no es de tan seria, y que se nos deprima que estamos en feria.